Imagínate tener un registro de tus hábitos diarios y poder ver en qué día y cuándo has fallado algún hábito. Pues eso es lo que nos va a permitir Notion. Por eso en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear un habitracker, es decir, un registro de hábitos en Notion, de la forma más fácil y sencilla posible, haciendo que le parezca lo más profesional posible. Así que empezamos. Por cierto, en la descripción tienes un enlace para descargar la plantilla totalmente gratuita o por el contrario me puedes dejar una propina. Ahora sí, empezamos. Lo primero que vamos a tener que hacer es venirnos a Notion, crear una nueva página y ponerle un nombre. En mi caso, habitracker, porque va a ser la temática. Creamos una vista de calendario y añadimos una nueva base de datos. Le ponemos un nombre que sería el nombre del calendario y ahora ocultamos el nombre. Luego venimos a los tres puntitos, diseño, y ponemos la vista en semanal. Mostrar calendario como semana. Y ahora cambiamos aquí el nombre, vista de calendario, renombrar y la ponemos vista de semana. O si queréis le podéis poner semana. Bueno, vista de semana. Ahora venimos a nuevo, venimos a la flecha hacia abajo, nueva plantilla. Y vamos a crear una nueva plantilla que va a ser donde registriamos nuestros hábitos. Le ponemos un nombre, hábitos. Y eliminamos las etiquetas. Eliminar propiedad, eliminar, está. Nos quedamos solamente con la fecha. Y ahora tenemos que añadir propiedades y casillas que van a ser nuestros hábitos. En mi caso voy a poner leer. Pues este va a ser mi hábito y le podemos cambiar el icono a un libro. Luego otro hábito, cardio y dominadas. Lo colocamos como queráis. Y aquí ya tiene sus hábitos. Ahora puedes marcar y desmarcar la casilla del hábito. Luego añadimos una propiedad de fórmula para que esto se nos salga automáticamente. Y tengamos aquí la barra de progreso que viste antes. Entonces, venimos. Añadimos una fórmula que es esta data de la vuelta. Editar propiedad. Fórmula. Editamos la fórmula. Y ahora vamos a escribir la fórmula que tienes abajo en la descripción. Que igualmente la voy a escribir aquí. Voy a ir explicándotela. Primero escribimos round, dos paréntesis, two number, paréntesis, pro, paréntesis, comillas. Y aquí escribimos el nombre del hábito. En mi caso el hábito es leer. Pues ponemos leer. Cerramos paréntesis. Añadimos otro paréntesis. Más two number. Y así es constantemente para ir añadiendo los hábitos. Ponemos tres paréntesis para que se nos cierre así. Y nos tienen que quedar dos. Ponemos barra tres, que es el número de hábitos que has añadido. Si tú tienes cinco hábitos y has puesto cinco hábitos, pues entonces tienes que poner un cinco. Ahora, asterisco, mil, añadimos un paréntesis, de cerrar paréntesis, por mil. Ahora una vez que lo hayamos dado listo podemos elegir cómo quieres que aparezca el progreso, el número, barro, anillo, ya lo voy a poner en barra. Puedes elegir el formato, si quieres que sea un número o ya un número decimal, el porcentaje. O también puedes poner una divisa. En mi caso le voy a poner porcentaje. Puedes elegir el color que quieras. En mi caso lo voy a poner azul. Puedes elegir si quieres mostrar el número o no. En mi caso lo voy a mostrar. Entonces das clic fuera y ya estaría. Me acabo de dar cuenta de que tenía un error, por eso no me aparecía. Le había puesto tu number. Ahora sí, listo. Y ya nos aparece aquí. Le damos a salir, venimos aquí y la elegimos como una plantilla predeterminada. Le das para todas las vistas. También puedes cambiar la plantilla de hábitos dependiendo de la vista, pero creo que si quieres hacer los mismos hábitos cada semana los vas a querer hacer cada mes. Así que yo la voy a poner para todas las vistas. Y también le puedes poner un icono que no lo puse. Le voy a poner este y ya está. Y ahora en el calendario cuando hablas de la plantilla te va a aparecer automáticamente esa. Como ves aquí te va a aparecer solo esta parte. Pero para que te aparezcan las casillas de los hábitos para poder marcarlas, solo tienes que venir a los tres puntos, propiedades y mostrar los hábitos, leer y abajo de todo la fórmula. Y ahora ya te aparecerá así. Entonces si marco cardio lo voy a tener. Ahora para el tema de los botones, solo tienes que venir aquí arriba, haces unos espacios y en medio añades un botón. Botón. Le das el botón poniéndole el nombre del hábito. En mi caso lo voy a poner leer. Le pones el icono que quieras. Le puedes cambiar de color. Le voy a poner verde y el libro. Y ahora esto es cuando se haga clic en el botón va a ser una acción. Pues la acción que vamos a poner es editar páginas en seleccionar la base de datos. La base de datos va a ser registro de hábitos. Y ahora en todas las páginas no. Vamos a elegir fecha. Fecha de inicio es hoy. Esto va a hacer que cuando le demos al botón se nos vaya a marcar las casillas de todo el calendario, sino de solo el día de hoy. Entonces ya creamos el filtro, editamos una propiedad y elegimos la de leer. Que es el nombre que le hemos puesto al botón. Aquí seleccionamos para que se marque. Le damos listo. Y como ves aquí no está marcada, pero si le damos a leer ya se nos ha marcado automáticamente. Para crear el resto puedes hacer control C, control V y ahora editar. Vienes aquí, cardio. Seleccionas otra propiedad. En mi caso cardio. Le das aquí, marcada. Y ya está. Y ahora cuando le des a cardio se te va a marcar. Ahora para añadir los botones en fila vienes aquí, espacio. Y vienes al apartado de columnas. Entonces puedes elegir el número de columnas. Yo le voy a poner tres columnas. Vienes aquí. Este para leer. Cardio. Aquí. Dominadas. Aquí. Ahora no te aconsejo que quites el espacio porque aquí vamos a añadir la gráfica. Que para añadirla solo tienes que hacer una cosa. Vienes a Notion. Tudor Start. Te registras con Google. A mi me dio error pero ya lo tengo. Como en el plan gratuito solo te deja tener una gráfica. Pues yo como ya tengo una creada voy a eliminarla. Antes de nada lo tienes que conectar con Notion. Yo ya lo tengo conectado. Le doy a editar. Entonces una vez entres te va a solicitar permiso para acceder a tu Notion. Tú le pones en Notion. Seleccionas páginas. Aceptas los permisos. Seleccionas una página. En mi caso AppTracker. Permite acceso. Y ahora va a tener acceso a editar esa página. Una vez cargue. Vienes aquí. Create New Chart. Eliges una gráfica lineal. Si no te aparece la página a la que has accedido permiso. Refresh. Ya te aparece. Next. Y ahora le puedes poner el nombre. Yo se lo voy a dejar así. Registro hábitos. Y aquí en X tienes que poner la fecha. Que es la línea de abajo. Y la fórmula. Que es el porcentaje de progreso. Que es la línea vertical. Entonces Create Chart. Dejar gráfica. Y ahora aquí hay algunos ajustes que hay que hacer. Lo primero es venir aquí. Short By. Y elegir fecha. Y luego en X. Vienes a los ajustes. Y seleccionas tipo de data. Porcentaje. Confirmas. Y ahora ya no te va a aparecer en el número decimal de 0,1 o 0, tanto. Sino que te va a aparecer en 10, 20, 30, 100%. Y aquí no me aparece la gráfica así. Porque pues no tengo ningún hábito marcado. Pero bueno. Eso no importa. Le puedes cambiar el color. Yo lo voy a poner un solo color. Y se lo voy a cambiar a un verde así como tropical. Algo menos chillón si puede ser. Le puedes cambiar el color de fondos. Yo si quiero se lo puedo poner rojo. Pero queda muy 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 mal. Así que prefiero dejárselo blanco. Que quede un poco más así minimalista. Entonces una vez lo has configurado así. Vienes. Set and bend link. Te dan el link. Lo copias. Y ahora en tu noción vienes entre los botones y el calendario. Haces control V. Lo pegas. Y le das a crear inserción. Entonces ahora esperas un rato. Y en cuestión de segundos ya te va a aparecer el gráfico. Y ya lo tienes aquí. Ahora lo puedes modificar el tamaño. Yo se lo voy a hacer más grande. Un poco más estrecho. Y ya está. Ahora. Vienes aquí. Refresh. Y ya lo tienes. Entonces yo si desmarco esto. Me va a aparecer la gráfica así. Acciones. Pues aquí tienes la marca de agua. Que eso no se puede quitar. Luego lo puedes poner en modo oscuro. Que quedaría así. Y para recargar la página. Pues vas ahí. Ya está. Luego aquí puedes añadir comentarios. Alinearlo. Ir a la original. Más acciones. Y aquí ir editando. Poner una leyenda y eso. Y pues ya estaría. Ahora lo puedes modificar a tu estilo todo. Si quieres puedes añadir un icono. Y añadir una portada. Cambiar la portada. Vienes. Un flash. Yo voy a elegir algo de las bandivas. Te pongo esta. Carga. Y ya estaría. Y así es como me gusta tener a mí el habit tracker de Notion. También otra cosa que puedes hacer es a la hora de crear la gráfica. Le quito ese nombre y así no te aparece nada arriba. Y ya lo tienes. Si no tienes ganas de ponerte a hacer esto ahora mismo. Te dejo abajo en un enlace la plantilla. Con el paso a paso ya casi medio hecha. Para que tengas tú también tu habit tracker. Y que la puedes descargar de forma totalmente gratuita. O por el contrario me puedes dar una propina. Si quieres más tutoriales en Notion o sobre productividad. Te dejo esta lista de reproducción por aquí. Soy Diogo Noval. Un saludo y nos vemos.